Embajador Héctor Marcos Timerman, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanda. A continuación, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.